La amistad de Sakira y Maluma Gerard Piqué está con el pendiente por la amistad de Sakira y Maluma Maluma tiene novia, Natalia Barulich, y Sakira tiene una relación con Gerard Piqué, quien además es el padre de sus hijos, Milan y Sasa. Maluma Sin embargo debido a todos los problemas que Disque, atraviesa la colombiana con el jugador del FC Barcelona, muchos de sus fanáticos le han escrito en sus fotografías de Instagram que ella se vería mejor con el también colombiano, Maluma. La relación de este par de artistas se creó gracias a la canción que interpretan, Trap. En una entrevista reciente Maluma comentó que para él fue muy difícil e incómodo conocer a Piqué. Sobre todo porque Sakira se lo presentó justo cuando también le mostraba la canción que iban a interpretar, cuya letra es además de sensual erótica. Maluma Quiere que lo hagamos en diferentes partes. Pero estoy cansada de desilusiones. Hace mucho tiempo no creo en los hombres. Y no necesito de este mal de amores, dice la primera parte de la canción. Maluma Ante la letra y la cara de Piqué, Maluma no quería estar ahí. Pero el colombiano ríe al recordar que al defensa central del equipo catalán el tema no le molestó. Maluma En el presente lo que sí ha incomodado a Piqué es que relacionen a su pareja con el joven cantante. Maluma Ya que la química que existe entre ambos músicos colombianos salta a la vista, no solo en el video de la canción, sino también en las entrevistas que han compartido para promocionar el tema. Maluma Y porque incluso Sakira le ha dedicado muchas publicaciones a lo mismo y a su amistad con el cantante del momento. Maluma Según reportó Diario Gol Piqué no está muy a gusto con los comentarios alrededor de su pareja en relación a su amistad con Maluma. Pero parece que el intérprete de Felices Los Cuatro ha querido dejar claro su posición en este tema de manera indirecta, mostrando su lado como fanático del fútbol. Según el portal, Maluma se ha declarado fan del futbolista. Maluma Soy como un fan enamorado. Voy a crear un club de fans de Gerard en Medellín. El Barcelona me invitó a ver un partido, pero ojalá me inviten a entrenar con ellos, dijo Maluma en una entrevista reciente, según dicho medio. Gracias. 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 Gracias.